Gacha Hoy que no estás a mi lado Quiero decirte que no puedo vivir sin tu amor Si vieras cuanto extraño Todos los besos y las caricias que nos dimos amor No puedo vivir sin tu amor Y mi corazón se ha quedado vacío Regresa a mi lado mi amor Que yo ya no puedo vivir en el olvido La magia del amor Grupo Gacha 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 Si vieras cuanto extraño Todos los besos y las caricias que nos dimos amor No puedo vivir sin tu amor Que mi corazón se ha quedado vacío Regresa a mi lado mi amor Que yo ya no puedo vivir en el olvido No puedo vivir sin tu amor Mi corazón se ha quedado vacío Regresa a mi lado mi amor Que yo ya no puedo vivir en el olvido No puedo vivir sin tu amor Y mi corazón se ha quedado vacío 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 Gacha Y mi corazón se ha quedado vacío Y mi corazón se ha quedado vacío Desde la paloma de risco Gracias por ver el video